Entre el 2014 y el 2022 se ha registrado la muerte y o desaparición de más de 5.000 personas migrantes en la subregión que comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. En el caso de Panamá, la ONU Derechos Humanos ha recibido información sobre personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria de la selva del Darién. Entre el 2007 y julio del 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala registró 665 personas guatemaltecas desaparecidas en el exterior. El 72% de los casos permanecen abiertos y de estos, el 98% en un lugar a la zona de desaparición fue entre Estados Unidos y México, principalmente en la frontera entre ambos países. En el caso de Honduras, las cifras son generadas principalmente por los comités de familiares y las organizaciones de sociedad civil en coordinación con instituciones del Estado. En junio del 2019, la Unión Nacional de Comités de Familiares tenía registrado un total de 741 personas hondureñas migrantes desaparecidas. Similarmente, en El Salvador, entre el 2010 y el 2022, el Banco de Datos Forense de Migrantes No Localizados registró 392 casos de personas migrantes salvadoreñas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha sostenido que son varios los factores que pueden contribuir a la desaparición forzada de personas migrantes, entre ellos los contextos de conflictos y violencia a los que con frecuencia están expuestos, las diversas formas de discriminación, dificultades económicas, ausencias de recursos jurídicos, persecuciones políticas inadecuadas en materia de migración, seguridad y lucha contra el terrorismo, así como la falta de disponibilidad de datos y estadísticas en este sentido.